Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaupardo, hablara sobre el arranque de un programa de bacheo en carretera, el titular de la CEMIC en San Luis Potosí, Juan Manuel Pérez Herrera, comentó que es bueno mejorar la red de comunicación terrestre. Algunos casos sí necesitan reencarpetar, otros con el bacheo es suficiente, que se atienda porque se descuidó por seis años el mantenimiento a todas estas vías de comunicación federales. Reiteró que es necesario mejorar las condiciones de carreteras y caminos. Qué bueno que se va a atender y qué bueno que también en el bacheo se integre el mantenimiento. Sin embargo, no todo será positivo. Pero nos preocupa que sea el ejército el que vuelva a tener esta responsabilidad porque sería una competencia desleal. Eso nos preocupa mucho. Que se haga es muy bueno para toda la población, pero que se haga con el ejército representa para nosotros un golpe muy fuerte. Aseveró que a la presidenta ya se le hizo saber la necesidad de que la obra ya no se realizara por las fuerzas castrenses. Esperemos que haya cordura y que no sea como la anterior administración y podamos seguir creciendo como lo hicieron, pero crecer donde todos estemos involucrados. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.